¿Pasó esto? Muy bien. Acá llegamos. Este es el único que llegó a ver porque estaba tocando Plaza de Mayo. Pero bueno, este... Lo de serpito. Estamos... Pero bueno, queremos disfrutar con ustedes y les agradezco que hayan venido. Vamos a hacer sacama de Chacarela. Chacarela de Barcelos Perea. Es el tema que me da el nombre y aquí sigue. Hola. Hasta me Chacarela, el miedo de mirar la gente que está a mi lado sufriendo. Hasta me Chacarela, mis sueños han quedado lejos y han escondido al enemigo. Hasta me Chacarela, mis sueños han quedado lejos y 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 han quedado lejos. Hasta me Chacarela, el miedo de mirar la gente que está a mi lado sufriendo. Hasta me encuentro. ¡Felicidades! ¡Más córdoba! ¡Gracias! 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 Bueno, acá voy a presentar el arreglador de la banda, el arreglador del disco, mi compañero de ruta de música, amigo, gran guitarrista y muy buen arreglador, Jorge Comaño. Tres temitas los dos solos, bueno, esperamos que les guste, la semana para olvidar la noche. No sé para qué me olvidaste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Ya ve, cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor, hermano. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, qué mal te vas a recorrer, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. ¡Gracias! Una pobre canción, da puertas por mi guitarra, ya sé rabato que te extraña, mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo, ya ves que es mejor jugar Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando, también olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar ¡Gracias!